Esta Semana Santa fue presentada en Venezuela una encuesta que muestra a Hugo Chávez como el gran ganador de la crisis de relaciones con Colombia. Pero Jessy Vaquero miró los números en detalle. María Cristina, según la interpretación oficial de la encuesta, el presidente Chávez tiene el 67% de apoyo de los venezolanos. Sin embargo, descubrimos que la lectura es muy generosa por un truquito de interpretación. Benopsa, la empresa encuestadora venezolana que le daba a Hugo Chávez un favoritismo superior al 70% en el referendo que perdió el año pasado, presentó esta semana una nueva estadística, según la cual Hugo Chávez fue el gran ganador de la crisis de relaciones de Colombia con Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Con relación a si el acuerdo de Santo Domingo fue un triunfo político de Chávez, las opiniones se mostraron más divididas. Una leve mayoría, de 54%, afirmó que lo fue. La encuesta asegura que fueron entrevistados 1.500 venezolanos y según la presentación que de ella hace el canal oficial venezolana de televisión, el 67% respalda a Chávez. Y sobre la gestión del gobierno del presidente Chávez, los encuestados mostraron una valoración altamente positiva de 67%. Pero cuando se revisa la suma, salta a la vista un detalle. El porcentaje de valoración positiva resulta de sumar el 13% que califican como muy buena la gestión de Chávez, el 37% que la califica como buena y le agregan el 24% que la califica como regular. Es decir, que la generosa lectura de la encuesta le entrega 24 puntos adicionales a Chávez, mostrando una vez más que las estadísticas dan para todo.